Batallas Metal, aquí Diablo Nemesis contra Darbull, Darbull y Eagle Atalo, atalo, 3 puntos que no me voy, 3, 2, 3 ¡Ay! ¡Saga el muerto! ¡Saga el muerto! ¡Sí! ¡Venga! ¡Saga el muerto! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo muerto! ¡Bien! El Nemesis, ¿qué música lo poníamos cuando veníamos aquí a los dos de hoy? ¡Siente! 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 ¿Marco la tiraste? ¡No! ¿Rapite? ¿Se repite? ¡Sí, repite! Por lo menos tiene que hacerle a 3 por lo menos eso, eh O a 2, así que le da a la tirada a él ¡Vamos! ¡Vete a los 4! ¡Dos por azul! ¡Me ha caído bien el gato! ¿Estás haciendo Darbull? ¡José me cae bien el gato! ¡No te puedo! ¡Dos por el remecí! ¡Vamos! ¡Dos por el remecí! ¡Dos por el remecí! ¡Dos por el remecí! ¡Dos por el remecí! ¿De dónde será ese gato? ¡Gatitos veintre! ¿Se vea de alguna casa ese gato? No se lo va poniendo yo, ¿eh? Ay, ya, ya, rápido Parece que uno va a hacer ¿Alguien le va a aplotar aquí o no? ¡Ay, ese bolso! ¡Sí! No sé quién ganó No sé quién ganó No sé quién ganó Aquí tengo la llave, José ¿Tenés llave? ¿Cuántas llaves? Uno, uno, uno Sí, uno, uno, cero Sí, cero Atá, 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 atá Atá, atá, atá ¿Estás listo? ¿Estás listo? Departe, ¿sí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Es aquí en el bus? ¿Eres en huita? Estén atentos ¿En serio, en huita? ¡Ay! ¡No, apégase! esto ya va a ser definición del pendejo no, no, si vamos a maquedon voy a la vez julian de nuevo no, 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 no dos puntos julian sus veis hoy la definición pendejo no dura nada pero son el primer ataque por eso pero el mismo es el segundo pero esta es la cuestión Miriam, el gato que viste en nuestra casa es de nosotros, esa gatita, es una gatita chica que es de nosotros, y como se cayó la gatita? Yo no quería nada. Cambio, cambio. ¿Se tiene miedo la gata? ¿Se tiene miedo la gata? Si, aunque eso te puedo calificar. Tempo. Tempo, Tempo. Tempo, Tempo. ¿Cuál hay? Ya, ya. ¿Y lo que tenés tú? ¿A que te paso uno yo? Si, creo que me paso uno. A ver si puedo buscar. Si, que cambió el locker. Hola, Tempo. ¿Tengo eso nomás? Tempo, Tempo. Voy a hacer este mejor. Ah bueno, tengo cuerda para esta. ¿Tenés cuerda de metal? ¿Te quedan tres más? Ah no, esta no. ¿Te lo cambio? ¿Querías hacer el Dragon? Ah, el Dragon mejor. Otra que me lanzo a él. Viejo de canal. Hola, Twitter Tempo. ¿Contra? ¿Contra quién? ¿Contra? Veyshafas. ¿El Dragon? ¿Quién más? ¿Striker? Te veyshafas. El Dragon y el Aigol, ¿cierto? Te veyshafas. Válido, válido. Válido, Válido, Válido. Bueno, ya si. Algo me dice que va a ganar tu vida de nuevo. Válido, que lo hiciste el Dragon. Válido. Uy, el Dragon. ¿Estás subiendo energía o no? ¿Estás subiendo energía? ¿Estás subiendo energía? ¿Estás subiendo energía? ¿Estás subiendo el locker? Sí. Sí, puto. Puto Tempo. Puto Tempo. ¡Tempo! No, le tengo que hacer el grito. Sí, eso estamos los vecinos. No, no, no. Tres, dos, tres, tres, tres. Ok. El Dragon y el Chafas. Ahí me he perdido. Sí. Le tengo que hacer el grito. Sí, Tempo. Ah, sí, dale el grito y me baile. Tempo, Tempo. Uno, dos. No, grito, grito. Al mismo tiempo. Espérate, espérate. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Saca el marco! ¿Quién dice el marco? ¡Sácalo el Draco! ¡Sácalo! ¡Ay, no! Ya me morí. Oye, el Draco está en la defensa. Oye, dice que ya me morí de aquí. ¡Ay! Bueno, todavía no termino la batalla, ¿no? No sé cómo encargas. ¿Estás subiendo energía para eso, no? ¡Reciente, el Draco! ¡Reciente! Ah, no. ¿En qué modo es empate? ¿En empate? Empate... Muchapas. Chafas. ¡Poen para eso este del Draco y el mamí es! ¡Vamá, el Draco! ¡Vamos, chafas! ¡Oh! ¡Chapas! ¡Bueno Chapa! ¿Qué se llama Chepo? ¿Qué se llama Chepo? Hay otro gatito El canito Al gatito le quiere poner de nombre Chay ¿Qué se llamaba el canito? No sé El perrito Entonces el gato se va a llamar Atos Atos versión gato Sí, sí, depo Tres puntos Tres puntos Tres puntos ¿Otro más o no? No sé, podemos jugar X pero no me quedan de saber Ya jugamos a Burr no me hay saber ¿Otro tío? Sí, de Burr Digan Chau, suscríbanse Suscríbanse Vamos a jugar en este Tres 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 Tres